Es muy a priori indicar las causas, todavía vamos a hacer un trabajo pedicial, un trabajo más profesional. Sería irresponsable indicar cuál es la causa a esta altura, puesto que estamos recién empezando a trabajar con mayor tranquilidad. Primero nos hemos abocado a auxiliar a las personas heridas y posteriormente a rescatar a todos los cadáveres y llevarles hasta la localidad de Chulumán y donde han pedido los familiares. Dice, allá tenemos un médico forense quien va a indicar cada una de las datas de las muertes de estas personas fallecidas. Me imagino que son los profesores, los directores que estaban acompañando a estos jóvenes. Todavía no se ha recabado toda la información que solamente se ha podido identificar a los heridos y no así a las personas fallecidas porque el momento en el lugar es bastante difícil, con la emoción que tienen los familiares es bastante doloroso, conmovedor la situación de momento. Pero posterior ya más con calma vamos a poder identificar hacia dónde y de dónde venía esta delegación. ¿Qué características tenía el lugar en este terreno? Es un terreno bastante accidentado, rocoso, con rocas bastante grandes. Todas las autoridades responsables, ahí entra ABC, entra la gobernación, las alcaldías, el mismo pueblo debe tomar cartas en el asunto y hacer que se mejoren estas carreteras. Cumplir con sus obligaciones en el mejoramiento de las rutas.